Realmente estoy asombrada de cómo este festival ha ido creciendo y creciendo y cómo nos hemos acostumbrado a que escuchar poesía es algo natural, eso me gusta muchísimo. Así que vamos a hacer casa abierta, especialmente para Granada en esta noche tan hermosa. Granada en esta noche Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta, hay un plato corte en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza. Libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la cristana cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta, casa abierta. Quisiera darte buena suerte y ser tu amigo hasta la muerte, que la distancia no me entuma y la amistad no se consuma. Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color, la raza? Gracias.